Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se me olvidó. Sabes a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Que no estoy de razones potes precientes. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que en la nube de tu memoria, me aburre a mí. Que no estoy de razones. Que no estoy de razones potes preciarte. Me aburre a mí. Dile al que te pregunte, que no, que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa, de lo que pase. Cúbrete tu espalda, con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno. No encuentres gloria, no encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria, me aburre a mí. Que la日 la, mi dolor. Que la nube de tu espalda. Y que te déjátame. Y que te déjáame. Y que te déjáame.